El equipo negociador peruano del acuerdo de complementación productiva y comercial con Venezuela espera que este país entregue la lista de productos que tendrían una protección arancelaria temporal, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El ministro José Luis Silva precisó que el equipo venezolano se comprometió a entregar el documento hace dos o tres semanas y aún no lo ha hecho. Dijo que cuando el Perú reciba la propuesta se valora si se acepta la lista de productos cuya desgrabación arancelaria sería gradual. Agregó que lo ha acordado en las negociaciones es que los productos que Perú exportó y exporta a la fecha no tengan aranceles.